Bien, buenos días. El día de hoy vamos a ver a biomoléculas orgánicas llamadas ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos, como su nombre lo dice, son de naturaleza ácida y nucleicos porque suelen encontrarse en el núcleo de la célula. Son dos, son muy importantes, porque con estos dos las células, los seres vivos pueden reproducirse, cosa que los virus carecen, solamente tienen uno. Los seres vivos tienen dos. ¿Cuáles son? El ADN y el ARN. Bien, comencemos. La importancia del ADN es que es una molécula que va a almacenar la información genética, la información de las características, de los caracteres biológicos de un ser vivo, forma, tamaño, ¿no? Todo ello está guardado en el ADN. El ADN se encarga de almacenar la información, la información de los caracteres biológicos, la información genética, ¿ya? Mientras que el ARN es la molécula que va a expresar esa información genética, ¿ya? Entonces tenemos que el ADN almacena información. ¿Ya? El ADN que vienen a ser las siglas de ácido desoxirribonucleico, ¿no? ADN. Y el ADN ácido ribonucleico. Entonces el ARN se va a encargar de expresar, expresa la información, expresa la información. A través, pues, de las proteínas, a través de la forma del ser vivo, ¿ya? Por ejemplo, este ser, este individuo, ¿no? Todos los caracteres biológicos del ser vivo tienen la información de sus progenitores. ¿Cómo? Las células sexuales de sus padres. Su padre tiene una célula sexual llamada espermatozoide. Y la madre, el óvulo. Al fusionarse y darse, pues, la fecundación, va a ganar al huevo o cigote, huevo o cigoto. Este huevo o cigoto va a tener la información de ambos padres. Aquí va toda la información del padre. Característica, tamaño, color de piel, color de ojos, estatura, con textura, viaja acá, en el cromatozoide. Y lo mismo sucede con la madre. Al fusionarse los dos, el nuevo cigote va a tener la información de ambos. Es por eso que el nuevo ser va a tener la información, esa información de los caracteres biológicos. Por ejemplo, tamaño de las orejas, ¿no? Orejas, su tamaño. Puede ser cortas o largas. El pelaje, ¿no? El pelaje. Puede ser corto o largo. El color del pelaje. El color de ojos, por ejemplo, ¿no? El color de los ojos. Son caracteres que se expresan a través de proteínas. Toda esa información se guarda en el ADN y se expresa a través del ARN. Entonces, existe una, digamos, una característica de que el ADN va a guardar la información genética, ¿ya? Guarda la información genética, ¿ya? Y el ARN lo va a expresar en ese sentido. El ADN va a expresar a través de proteínas esa información genética. Constituyéndose así el carácter biológico, la característica del ser vivo. Bien. Bien. Composición de los ácidos nucleóticos. Están compuestos, pues, por largas cadenas de nucleótidos. Cada una de estas unidades, cada de estas unidades es un nucleótido. Un nucleótido. Un nucleótido. ¿Ya? Cada uno de ellos es un nucleótido. El enlace que une ácidos nucleótidos se llama enlace fosfodiéster. ¿Ya? Enlace fosfodiéster. El enlace fosfodiéster. Ese enlace de aquí, este enlace es. El que une a los nucleótidos se llama enlace fosfodiéster. Aquí representamos al nucleótido como una esferita, pero en realidad son tres compuestos que conforman al nucleótido. Una base nitrogenada, ¿no? Unido a un, a una pentosa. ¿Ya? A una pentosa, a un azúcar pentosa. En ese caso, pues, el ribosoma o el, perdón, la ribosa o la desoxirribosa. Es una pentosa, uno de ellos. Unidos a un radical fosfato. Entonces tenemos azúcar pentosa, base nitrogenada y un, este, un fosfato, ¿no? Un ácido fosfórico. Ahora, las bases nitrogenadas pueden ser de dos tipos. Las que contienen un solo anillo o las purínicas, que contiene dos anillos. Las purínicas son dos, simplemente. La A y la G. Una neumotecnia para que recuerde cuáles son. Pura agua. A adenina, guanina. ¿Ya? Adenina y guanina. Entonces, recordemos que estas purínicas o purínicas tienen dos anillos. Acá, por ejemplo, ¿ves? La guanina, ¿ya? Y la adenina. Dos anillos. ¿Ya? Mientras que la que tiene un anillo son tres. Es el uracilo, el uracilo, la timina y la citosina. Estos compuestos se le llaman bases nitrogenadas porque son ricos en nitrógeno. Y lo que podemos observar es que las purínicas son las que más nitrógeno tienen. El azúcar pentosa puede ser de dos tipos. Esta, que es la ribosa. La ribosa, que tiene, pues, cinco carbonos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y la otra, que es igual que esta, pero que ha perdido un oxígeno. Por eso que a ella se le llama desoxirribosa. Des ha perdido. Que ha perdido un oxígeno. Desoxirribosa. Entonces, la ribosa la vamos a encontrar en el... Ahí está. R. Ribosa. En el ARN. La desoxirribosa. Mira la D. Mira la D. La desoxirribosa la vamos a encontrar justo donde? En el ADN. Ahí está. La D. Ahí está. En el ADN. ¿Entienden? La ribosa la encontramos en el ARN, mientras que la desoxirribosa la encontramos en el ADN. Ahora, hay varios tipos de nucleótidos. Los nucleótidos, o sea, la unión de una base nitrogenada, una azúcar pentosa y un radical fosfato, van a haber varios tipos, ¿no? Por ejemplo, esta que es común. La que está unida, la adenina unida con la ribosa me da una adenosina. La adenosina. Unida al radical, a los fosfatos, a un radical fosfato tendríamos un adenosine monofosfato. Si unimos eso con un enlace macroérgico, es decir, de alta energía, tendríamos un adenosine difosfato. Si unimos otro enlace más, tendríamos tres fosfatos más la adenosina, formaría lo que conocemos nosotros como ATP, la adenosine trifosfato, que es una molécula energética, que es la que se va a producir en la reproducción celular. Entonces, ese es un tipo de nucleótido. Ahora, hay otros nucleótidos, por ejemplo, este de aquí que ves acá, que es el NAT o nicotinamida dinucleótido. ¿No? O NAT. Otro nucleótido tenemos el de acá, el FAT, el flavine adenina dinucleótido. ¿Ya? Ahí está. Luego va a existir otros nucleótidos, por ejemplo, que van a ser como señales, compuestos hormonales, ¿no? De señales químicas. El adenosine monofosfato cíclico, que es un mensajero hormonal. Este sería un ejemplo de otros nucleótidos que van a tener ciertas funciones. Bien, en la calcificación de ácido nucleico vamos a ver dos, pues, como ya lo habíamos mencionado, el ADN, el ADN y el ARN. Sabemos que el ADN viene de ácido desoxirribonucleico y el otro es el ácido ribonucleico. Bien, el ADN está conformado por una doble cadena, una doble cadena de nucleótidos. Una cadena de nucleótidos, otra de nucleótidos, las UNES y las enredas, y ese tiene un ADN. Bien, ahora, ellos son doble hélice, doble cadena, ¿ya? Doble hélice. Además son antiparalelos, antiparalelos. ¿A qué se refiere con eso? Que la unión de nucleótidos va a tener, por ejemplo, este de acá, este sentido, ¿sí? Hacia acá, 3, 5, ¿no? Carbono 3, carbono 5 termina, así, en ese sentido. La otra cadena va a ser contraria. Comienza en 3 y va a ser 5. A eso se refiere con antiparalela. Doble hélice porque son dos cadenas y además están en vueltas enredadas. Ahora, este nucleótido que hemos visto nosotros, que avanzan los nucleótidos, unidos entre sí por enlaces llamados enlace puente hidrógeno. Se van a unir estas cadenas. Ese enlace que nos une es el enlace puente hidrógeno. Ahora, el nucleótido, el nucleótido que vamos a observar nosotros, acá por ejemplo, es un nucleótido, ¿no? La base nitrogenada, el azúcar, petosa y el ácido fosfórico. Este va a ser complementaria a este de acá. Es decir, la adenina va a ser complementaria a la timina, se va a complementar. Aquí van a haber dos enlaces puente hidrógeno. O puede ser al revés, la timina con la adenina, dos enlaces puente hidrógeno. En cambio, la guanina y la citocina van a tener tres enlaces puente hidrógeno. O al revés, citocina y guanina, tres enlaces puente hidrógeno. ¿Ya? Son complementarios, se complementan. Ahora, hay tipos de ADN. De acuerdo a la forma como se enrolla la molécula de ADN, vamos a tener dos. El ADN beta, que es el ADN activo, que tiene la orientación antihoraria. Así que, ¿cómo vas? Antihoraria. Contrarias a las agujas de reloj. Antihoraria. Ah, será el ADN beta activo. Sí, sentido antihorario. Será el ADN beta activo. Pero si tiene sentido horario, será pues el ADN zeta o inactivo, que es un ADN propenso a mutación. Bien, aquí vemos la estructura. Como hemos mencionado, son dos cadenas antipranelas. Una va aquí en el sentido 3 a 5, mientras que el otro va al contrario. Va en el sentido 3 a 5. Como ya hemos visto, son complementarias. Citocina con guanina. Acá, triple enlace. Uno, dos, tres. Acá, guanina y citocina. Uno, dos, tres. En cambio, la ADN con la tibina tiene un doble enlace puente hidrógeno. Tibina, ADN, doble enlace puente hidrógeno. Bien, la replicación. ¿Cómo se replica el ADN? Va a ser todo un proceso. Primero va a comenzar con la topoisomerasa. Todo lo que termina enlace es enzima. La topoisomerasa lo que va a hacer es desenrollar, porque está enrollado. Desenrolla la cadena de ADN. Luego la enzima helicasa va a romper los puentes hidrógenos abriéndose dos hebras. A continuación va a estar una enzima llamada enzima polimerasa. Que va a comenzar a unir. Polimerasa. Polimerasa viene polímero. Formar polímero. Va a ir uniendo en esa cadena. Uniendo, acoplando sus complementos. En el siguiente lado está la adenina, para la timina. Y así va a ir formando. Se complementa. Va a dar una síntesis continua. Esta cadena se va a llamar líder. Se va a dar una síntesis continua. Se va a ir formando. Síntesis continua. En cambio, en la otra cadena se va a llamar una cadena retrasada. En la que va a formar fragmentos. Pequeños fragmentos de ADN que se van a ir acoplando. Que luego ese fragmento se va a unir. A esto se le va a ir formando una síntesis discontinua. Síntesis discontinua. ¿Ya? A estos fragmentos que se van a ir formando en esta cadena retrasada. Se va a llamar fragmentos de Okazaki. ¿Ya? Fragmentos de Okazaki. Es un japonés que estudió pues esta formación del ADN, ¿no? En la síntesis continua va a tener un ARN. Un ARN cebador. Un ARN polimerasa. ¿Dónde se llama? Polimerasa. Polimerasa, primerasa. ARN primerasa. Polimerasa. ¿Ya? El ARN primerasa. De esa manera se va a formar pues una cadena de síntesis continua y una síntesis discontinua, ¿no? Bien. Hasta ahí. Hasta ahí es lo que es el ADN. Luego veremos la estructura. La estructura del ARN es una sola cadena. Mientras que el ADN es una doble cadena. Es una doble cadena. La diferencia es una sola cadena nada más. Con la diferencia que la base hidrogenada que va a tener el ARN es la citosina, la adenina, la guanina. Y la diferencia con él, porque aquí vamos a ver que hay citosina, adenina, guanina, timina. Aquí no hay uracilo. Esa base hidrogenada llamada uracilo no se encuentra en el ADN. En el ARN no vamos a encontrar timina. En su lugar encontraremos el uracilo. Esa es la diferencia entre los ribonucleótidos, le llaman acá. Ribonucleótidos. Y acá los desoxirribonucleótidos. ¿Ya? La diferencia va a compartir lo mismo. Citosina, adenina, guanina. Pero la diferencia va a ser en el ARN, el uracilo. En el ADN, la timina. Bien. El ARN se va a encargar de la síntesis de proteínas. Va a expresar los genes. La información genética la va a expresar a través de la síntesis de proteínas. Va a haber tres tipos de ARN. Un ARN mensajero, que es lineal, que vemos acá. Adenina, uracilo, guanina. Ese orden de las bases hidrogenadas va a formar lo que conocemos como codón. Como codón. Entonces, el ARN mensajero va a ser la copia del ADN. ¿Ya? El ARN ribosómico se va a encontrar formando parte de los ribosomas. Y es una molécula más compleja, enredada. Es el componente de los ribosomas. Mientras que el ARN de transferencia tiene una forma de trevo. Él se va a encargar de coger los aminoácidos. ¿No? En el ARN de transferencia vamos a encontrar el anticodón. El complemento de lo que sería el codón dentro del ARN mensajero. Le va a llevar a los aminoácidos para formar las proteínas. Le va a llevar los aminoácidos al ARN ribosómico. Entonces, hasta ahí, jóvenes, los ácidos nucleicos. ¿Ya? Recordemos, ADN y ARN. ¿Ya? Muy bien. Eso es todo por el día de hoy. ¡Gracias!